Bueno y este 14 de agosto culmina allá en Honduras el encuentro de negocios rurales centroamericanos en donde los productos agrícolas de Guatemala como por ejemplo las hortalizas, el café, la miel, orgánicos con una alta demanda en los mercados internacionales estuvieron presentes. Este evento centroamericano busca unificar la oferta exportable entre Guatemala y Honduras además de incrementar las exportaciones de productos agrícolas con más de 45 variedades proporcionadas por alrededor de 60 asociaciones rurales pequeños productores según representantes de la asociación guatemalteca de exportadores.